A la baby, vamos allá, lo que es esta música se va a volver a colar por ahí Ah, pero allá por la maceta, se está viendo por aquí Ya, can't see very Randy Acosta en la casa, mi Es el local, papá Xocha controlando la vaina, como siempre Vamos, Fernández Señores del jurado y señor juez, mi nombre es Randy Acosta Con el chamo González, me represento a mí mismo Represent, represent, represent Señores del jurado y señor juez, mi nombre es Randy Acosta Con el chamo González, me represento a mí mismo Se me acusa de maldad, crueldad y de antipatriotismo Debo admitir que son serias acusaciones Acusaciones por las que me desean horrores Como el fusilamiento y la horca Por alguna razón hay mucha gente pendiente de lo que a mí me importa Pero basémonos en hechos Están arrechos porque no soy de izquierda o derecho De hecho aprovecho recordarles que soy poco influenciable Y preguntarles, ¿quién coño son para juzgarme? Somos como hijos sin padres Nacemos y ya estamos endeudados con el hambre Los hombres que tienen las armas nos exigen sangre Y acusan de culpables a los no domesticables Yo no tengo problema en comer cable Pero no el de tu carro descapotable Después están llorando cuando hablen De la memoria de sus pobres padres Yo me represento solo Porque soy mi propio perro que me ladre Señores del jurado y señor juez Mi nombre es Randy Acosta Con el chamo González Me represento a mí mismo Represent 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 Señores del jurado y señor juez Mi nombre es Randy Acosta Con el chamo González Me represento a mí mismo Me acusan por defender mi jodido protagonismo Hasta que se demuestre lo contrario Me acusan por nacer en mi barrio Por ser hijo del proletario Hijo de un vecindario que a diario Me enseñó que vista larga, pasos cortos y los necesarios Que el salario de un obrero nunca es digno Que nos adoctrinan con banderas y con himnos Que con signos controlan espíritus Que libertad en letra pequeña signifique esclavitud Con ímpetu, con más oscuridad que luna Me le debo explicación a un tal Randy Acosta Cruz Mi crew, Acosta Rincón y mis canciones Me acusan por no creer en ningún rey ni en sus bufones Que se supone que crea que me representan Con su represión moral, ultracapital violenta Desde los 60, dictadura comunista Y el que piense diferente es un traidor o un terrorista Señores del jurado y señor juez Mi nombre es Randy Acosta Con el chamo González Me represento a mí mismo Represent, represent, represent Señores del jurado y señor juez Mi nombre es Randy Acosta Con el chamo González Me represento a mí mismo Cuba y Venezuela Ni fidelismo ni chavismo Fuimos hallados culpables de ser nosotros Mira, güey, ni fidelismo ni chavismo No, perdón, está bien Está perfecto Pero si no le va a aparecer el tuyo Está perfecto